Hoy, 22 de diciembre del año 2018, estamos en Medellín, Colombia, con alguien que nos va a dar un testimonio de su esposo, que tenía pánico a volar en avión. Efectivamente, fue una situación muy angustiosa, en donde presentaba varios episodios y duró un tiempo con el problema, él por su propia cuenta buscó la ayuda con el doctor Aurelio y vino a una terapia de sinopsis y gracias a eso y gracias al doctor, mi esposo es un ejecutivo de una compañía en donde su trabajo depende todo el tiempo de estar volando de país en país para representar la compañía en el área que lo contrataron y él lo puede hacer sin ningún problema. Gracias a la ayuda del doctor Aurelio. ¿Cuánto tiempo hace que fue la terapia? Eso hace más o menos cuatro años. ¿Cuántas sesiones necesito para el cambio? Solo una. Solo una. Ahí se dan cuenta de la efectividad de la hipnosis introspectiva para el cambio emocional o de actitudes, en este caso retirar miedos, es la herramienta más poderosa que tiene la psicología. Normalmente basta una sola sesión, consulte nuestro sitio AurelioMegía.com o también en YouTube Hipnosis y Sanaciones. Entonces me despido, hasta la próxima, hoy desde Medellín, mañana de otro lugar del mundo. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.